El sábado se supone que es el de Forest, ok, con los chicos Lo de Nubli, ¿qué de Nubli? Chicos, lo de Nubli es un dibujo que no voy a mostrar porque... No, no voy a mostrar eso, si no veanlo en ti, veanlo ya ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A quién no va a ver eso? Y me va a matar, que es lo mejor de todo Si lo es, uh, gracias Nubli por los beats Y Crazy también, amigo, mire el último tweet de Nubli y es necesario que lo mires en directo Es la misma imagen, ¿no? Si es la misma imagen, no lo voy a ver No lo voy a ver Dios, qué buen dibujo a la puta madre